Y a las nueve de la noche, un grupo me aparta a mí de la candidatura, a mano militar. Entonces, yo he dicho, y lo dije de temprano, espero que el presidente nos pueda convocar a una reunión para entrar a la cordura, a la prudencia y a la solución armoniosa. Pero los que no han cumplido con ese llamado, son los que a las nueve de la noche, o quizá después, una hora y pico después de lo que habló el presidente, decidieron sacarme de la lista de manera ilegal. Nadie me puede sacar de la lista si no soy yo mismo. Ese es el tema. Entonces, yo lo que le pido a los apristas es defendamos la institucionalidad de nuestro partido. No a la prepotencia venga de donde venga. Defendamos los derechos de todos los militantes. Doctor, ¿y usted está pidiendo...? Bueno, pero eso lo arreglamos hablando como siempre lo arreglamos los compañeros. Cuando nadie quería que podamos hacer una lista de consenso, la hicimos. Pero si alguien quiere romper el consenso, competimos. Eso es lo deportivo y político. Gracias. Doctor Castillo, ¿usted está pidiendo entonces que el presidente intervenga en este caso? Él ha sugerido una solución armoniosa. Entonces, él es presidente del partido. Podría intervenir. Yo no quiero forzarlo porque lo respeto muchísimo. Pero si él ha sugerido una solución armoniosa, él podría facilitar la solución armoniosa. Yo he dado una alternativa, lo que acabo de decir. Hacemos pues dos listas y competimos. Y empiece perfecto. Perfecto. Hay quien gana. Pero no me pongan pues el lucase de... Usted no va porque no me gusta. No puede ser. Doctor Castillo, ¿cómo cree que va a tener un lucro? ¿El pueblo cristiano va a decidir el 16 de enero sin usted tener un lucro? ¿Y por qué tiene que ser... ¿Por qué tiene que ser planteado así? Él, él... ¿Qué cosa pretende Mauricio? O sea, que yo no participe en la elección. Yo le estoy diciendo... ¿Y por qué te hicieras? Déjame participar tranquilamente. Y el 16 definimos por el voto del pueblo cristiano. ¿Un aplista un voto? ¿Quién, si puedo, cero, no candidato? ¿Y en qué número debo ir? ¿Por qué no? ¿Cuál es el temor al voto? Sí al voto, no al veto. Así de claro. Doctor Castillo, ¿cómo usted lo grafica a la señora Mecharao si en principio usted apoyó directamente... Fíjese, a una dama ni con el pétalo de una rosa. Espero nomás que el pueblo cristiano defina. La doctora Arauz me dice que me hay respeto y me respaldo como candidata al partido. Pero este es un tema interno del partido. No me parece dable que la candidata diga, oiga, en Lima este, en Arequipa el otro, en Guadalajos de más allá y en Trujillo el otro. Eso no es su competencia. Pero está convencido, ¿cómo cree que va a terminar esta situación, esta crisis? Ya nos arreglaremos. Ya nos arreglaremos. Pero lo que se... Para eso hay una ley de partidos, hay una constitución, hay reglamentos, ¿no? Nosotros estamos orgullosos de ser el único partido, el único, que estaba haciendo elecciones normales dentro de sus plazos, con procedimientos, con pago de derechos y todo. ¿Qué otro partido hace elecciones de ninguno? ¿Quién eligió a la lista de Toledo? ¿Quién eligió a la lista de Castañeda? ¿A la lista de Tico Fulmur? ¿Quién eligió? Nadie. Ellos entre cuatro personas, ¿no? ¿O sabéis de dónde? En cambio en el APRA hicimos un procedimiento democrático, ¿no? Y a eso íbamos, un procedimiento democrático. Así elegimos la plancha presidencial y un procedimiento democrático.